Si vivís en una ciudad de España en la que exista el supermercado, creo que con más repercusión o más famoso del país Bueno, el Carrefour también tiene por ahí, bueno, Mercadona Estaréis al tanto de la moda viral que ha surgido a raíz del TikTok de unas charitos, de unas chicas Que se grabaron comentando que han descubierto que había una hora para ligar en el Mercadona Con una especie de ritual de colocar una piña al revés en un carrito y chocarte con la gente que te quieres ligar o algo así Y que al parecer ahora todo el mundo está llevando a cabo o se han tomado en serio Por lo que está habiendo una situación y unas consecuencias catastróficas para la línea de supermercados Mercadona Tanto como para la gente que solo quiere ir a comprar tranquila Vamos a leer desde el principio qué es lo que pasó, porque bueno, Cecilia me ha hecho un hilo en el que lo comenta Dice, acaba de surgir un movimiento que consiste en ir a ligar al Mercadona entre las 7 y las 8 Hilo de cómo empezó todo Todo comienza con este vídeo viral, donde una mujer descubre que existe un horario para ligar en Mercadona Y este es el vídeo con el que todo explota Bueno, 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 que estoy aquí en Mercadona y me dice mi amiga Me gustaría saber cuál es la hora de ligar en Mercadona Hay una hora, hay una hora Estoy quedando de... Dos marujas que están ahí ya, oye, con todo el respeto, que están ahí ya tal y quieren ligar Piedra, pero eso no es lo mejor Es que son las 7 y 5 Y estamos mirando en Google, ponemos hora de ligar en Mercadona ¿Qué hora es? Y la hora de ligar en Mercadona es de 7 a 8 En Mercadona es un horario de 7 a 8 en el que van a comprar todos los solteros Y es un buen momento para ligar Sabes que son solteros porque llevan en el carro Una piña creo que ponía, ¿no? Aquí estamos ya las dos con la compra hecha Dando vuelta ¿Sabes que hay una hora de ligar en Mercadona? ¿Eh? Pero que me la acaba de decir ella La pone de 7 a 8 horas de ligar en Mercadona Me quedo de piedra Estamos en la... Este es el TikTok por el que todo explota Por el que se lanza y por el que la gente empieza a compartir este vídeo como algo graciosillo Ya sabéis que TikTok, por suerte, por desgracia llega a muchas madres y padres Que hay mucha gente que está muy sola Que realmente necesita estrategias de mierda para sentirse integrado en algo La movida es que salieron las reglas del método para ligar Y son estas Acabo de ver un vídeo explicando lo del Mercadona diciendo que los pasos a seguir son Ir de 7 a 8 Coger una piña y ponerla en tu carro del revés No sé cómo es poner una piña del revés No sé qué significa Ir a la sección de vinos Chocarle el carro a la persona que te guste Y veas que lleva otra piña Y ya está Ja, 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 no puedo más ¿Quién se está inventando esto? Me estoy imaginando los coches de choque en los pasillos del Mercadona Ja, 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 ja La gente empieza a aplicar el método Van entre las 7 y las 8 Y cogen una piña preparados para ligar Tenemos este vídeo Estoy en el Mercadona, son las 7 y media Y no hay piñas No sé si refiere a que quería una para ligar O a que ya estaban todas compradas O en el carrito Bueno, ya está Que es como peña que ha empezado a probarlo, ¿no? Y a raíz de aquí han empezado a surgir memes Eh... Bueno, sí, más No vamos a ver los memes Porque me da bastante igual Yo quiero ver testimonio y cosillas Que realmente están siendo en parte un problema Porque la gente está criticando En lo que está derivando esto Aquí tenemos a peña como Nelson Que grabó este vídeo Dice España es el país con más subnormales influenciables Por metro cuadrado Todos los dios con una piña en el carro en Mercadona Porque claro Si es ligar y es gratis Te cuesta menos que el Tinder Bueno, no sé si Tinder tiene premium Pero te cuesta menos que una aplicación de ligar Un carrito medio vacío Y una puta piña Que a cualquiera le podría gustar la piña Pero el hecho de meterla en tu carro Da a entender que es por la moda O por la mierda esta viral Y es que es alguien que ha ido realmente Grabando y documentando Cómo la peña lleva piñas en el puto carrito Muchísima gente Y está al contrario puesta, ¿no? Está en la hoja Ah, entiendo Apoya contra la esquina al contrario Me parto la polla Esto es una piña al revés Y la llevan puesta, tío Eso es una barbaridad Pero igual hemos visto 20, 30 carros con piñas, ¿eh? Acojonante Todo el mundo con una puta piña Claro que no, tío Si la tienes que comprar Luego la dejas por ahí Porque ahora vamos a ver Diferentes cosillas De testimonios de la gente Que ha hablado de esto Y hemos llegado a situaciones En las que la gente de verdad ¿Y por qué digo que esta gente Si es de verdad? Pues porque, bueno Ahora que lo compartamos Lo vais a entender perfectamente Se ha empezado a dar cuenta De lo que está suponiendo esto Como problema Y es que este perfil Publica Lo tengo bloqueado Los supermercados Se han convertido en las nuevas discotecas Para los chavales No me extrañaría nada Que cambiaran la melodía típica Que suena cada poco en el Mercadona Por un tema de Anuel Y es que este vídeo La da la vuelta ahora a todo el país De cómo están a día de hoy Los Mercadonas Bueno, realmente he visto a gente Diciendo a cualquier hora que llegues Bueno, es una feria Mercadona albiali Aston Málaga Es un puto Mercadona Petado de niñatos De criajos ¿Sabes? En plan Viándola Pegando voces Te grito una gilipollez Por ejemplo Gafa Ahí Todos chavalitos Este hace como que achanta A una niña Como que le va a pegar No se ha cuento de qué Por la cara No entiendo la Pecha de gente Pero pecha de gente Pecha de gente Es mala Significa mucha peña Todos chavalitos Por todos lados Brutal En la sección de frutas Y por la cara Y son Todos putos grupos De criajos Con la broma De Ah, la piña No, la niña Que le gusta Que tal No sé qué Un grupo Ya ves tú la coña Brutal Y pegando gritos Bueno, que esto La gente va a comprar tranquila La gente no quiere tener ahí un puto zoo Y bueno, tenemos algunos testimonios De personas que lo han vivido en sus carnes Y que lo cuentan en TikTok Acabo de estar en el Mercadona con mi novio Y hemos visto una de cosas Hemos ido a mala hora Todo hay que decirlo Cuando hemos podido Estaba lleno de niños de 13 a 16 años Cogiendo piñas y poniéndolas en los carros No hay nadie mayor de edad Haciendo esta tontería Todos éramos conscientes De lo que estaba pasando Pero no participábamos Los niños pegando gritos por el Mercadona Los trabajadores corriendo por todas partes De los nervios El de seguridad en un momento Ha enganchado a un niño Que llevaba un carrito con solo una piña Le ha cogido la piña Le dijo a ver si dejamos de hacer el gilipollas El niño se empezó a reír Y el de seguridad le ha dicho Pírate Y le ha intentado echar Pero bueno, el niño se ha ido con sus amigos Y yo le he vuelto a ver Y no le habían echado Y a una niña le han hecho pagar la piña Le ha dicho el de seguridad O pagas la piña La niña ha pagado la tarifa a ligar ¿Piña o te echo? Y la niña ha pagado la piña Y se ha ido Y digo, para eso vete y ya está Pero bueno, en fin La niña, la pobre, la víctima La que paga el pato, tío Me parto los cojones Yo creo que esto se va a ir de las manos Yo estoy de parte de los trabajadores Porque es que me parece increíble Tener que estar aguantando esto Cuando vas a trabajar Brutal La verdad que brutal Ya te digo que he comentado estas cosas Puedes creerte o no creerte Las cosas que se escuchan O que se dicen Pero vamos, creo que hay poco sentido En inventarse Que has visto a gente en el Mercadona Cogiendo cosas Es este vídeo Si tanto os gusta Dar vueltas por Mercadona En InfoJob Tenemos ofertas de empleo Para trabajar ahí Os dejo el link en la bio Esto es un TikTok de InfoJobs, tío Un puto Mercadona Que ha sido como un supermercado Súper famoso desde siempre Este de moda Por una mierda Mirad, el TikTok me parece Lo más enfermizo que he visto en la vida O sea, absurdo Si estoy comentando esto No es por nada en específico Porque me dé coraje O me parezca mal Bueno, el hecho de que los niños Estén por ahí tirando piña Y tocando los cojones Pegando voces Haciendo el cani Y la choni Que es la piña que hemos podido ver Los vídeos de estos críos Haciendo el gilipollas Que por ahí Sino porque Amigos Tengo una cruda realidad que daros Que seguramente la mitad Si sois de 18 para arriba Os la imaginabais Pero para los que no os hagáis la idea O seis de esos criajos Que están yendo al Mercadona A molestar a los trabajadores Y tirar las piñas por ahí Por cierto, he visto que muchos de España Ya las han quitado las piñas Para que si se estaba hecho La gente no puede cogerla Y que estaban el gilipollas La realidad, amigos Es que todo esto Ha sido una campaña De marketing de Mercadona Que supongo contra todas Las dos mujeres mayores Que lanzaron el primer vídeo viral Porque no dudo que haya nacido de la nada Y que llevan intentando Instaurar en la comunidad digital Y online Desde 2017 Sí, los encargados de marketing Y de promociones de Mercadona Llevan intentando meter La tontería de La hora de ligar En redes sociales Desde hace prácticamente 8 años Y como no han tenido demasiado éxito Pues han decidido tirar A raíz de TikTok Con diferentes creadores Que no pareciera Que estaban haciendo la promoción Que por cierto Eso en España es ilegal Para sacar promoción, publicidad Y llenar el Mercadona de gente Porque así hacen que la gente Compre un sitio Que generalmente es un poquito más caro Que como te saldría en otra parte Pero bueno, no me lo estoy inventando Tenemos la noticia Y la vamos a leer Desvelado el origen De la moda viral De ligar en Mercadona Una concursante de First Dates La clave del fenómeno La cadena de supermercados Se ha convertido En un insólito escenario De seducción Como se ve que es esta chica En los últimos días Una curiosa moda Ha inundado las redes sociales en España Ligar en el Mercadona La cadena de supermercados Se ha convertido En un insólito escenario de seducción Y la tendencia ha alcanzado Tal magnitud Que Mercadona Se ha convertido en trending topic En Twitter Gracias a un TikTok Se ha puesto de moda El origen lo encontramos En First Dates El origen de esta moda Que muchos consideraban Simplemente un fenómeno viral Parece estar En una concursante Del programa First Dates Este de ligar Que hay en Tela 3 Si no me equivoco Que presenta a Carlos Sobera Al menos lo presentaba Según el usuario de X Cinejavi Ya en 2017 Una participante Del popular programa De citas Mencionó que había Una hora concreta Para ligar en Mercadona Llevan 7 años Intentando colarnos Esta campaña viral Hasta que ha cuajado Comentó en la red social La chispa actual Sin embargo La encendió La usuaria de TikTok YoSoyBailin Quien compartió Un vídeo explicando Cómo se lleva a cabo Este curioso ritual De seducción En Mercadona Su publicación Rápidamente se hizo viral Y muchos usuarios Confirmaron que Más allá de la broma Algunos realmente Acuden al supermercado Con intenciones románticas Bueno a ver Cómo fue este vídeo Vale es esta tía Es el que hemos visto Antes de acuerdo Un botito La hora clave es De 7 a 8 Táctica para ligar O estrategia publicitaria El proceso Es tan peculiar Como específico Entre las 7 y las 8 horas Debes colocar una piña A boca abajo En tu carrito de la compra Luego te diriges A la sección de vino Y chocas tu carrito Con el de otra persona Que también lleve Una piña invertida Dependiendo de tu edad Debes moverte Por distintas secciones Del supermercado Como pescadería O congelados ¿Y esto qué es? Ah mira otro vídeo Que no hemos visto Ah estos son dos minutos De recopilaciones Una cacho de polla Chaval me cunde Cuando no sirve Ni para ligar en el mercado A las 7 Un chico en el pasillo Le voy a decir algo Voy aquí con la piña Porque no hay de la otra Un zumo de piña lleva A ver Hola Que haces un pasillo Como tú Y un chico como este No me lo creo Esto es totalmente falso Bueno y esto ya No conozco al chaval Pero ya la expresión Del primer frame Me da a entender Que va a ser todo mentira O que lo va a intentar Hacer muy de verdad Pero que tiene mucha intensidad Y mucha necesidad De que esto pille visitas Si haya este frame Me da a entender El tipo de perfil Que todos estamos viendo Ah igual me equivoco Lo siento chicos Si es así Pero bueno No ligar en el Mercadona A las 7 de la tarde A ver si es verdad Buenas La piña ¿Dónde está? La piña Está en la planta de arriba Ah voy para arriba Gracias Perdona ¿A qué hora es la mejor hora Para venir al Mercadona A comprar? Ay Lo siento Ah Ah Una tía que no habla español Le jode un clip Y lo mete igual en el TikTok Se nota que la retención Es lo importante Pero está bien esta hora Más o menos Buenas a todos Acabo de llegar ¿Eso era el TikTok? Qué puta mierda La Mercadona Porque me han dicho que Es ruima Lo conozco Dice la hora Para ligar De 7 a 8 Lo que pasa que Yo soy de Canaria Y tengo un problema No sé si es De 6 a 7 Básicamente Según lo que tenga Otra persona en el carro Si tiene algo de chocolate Es que está buscando Un momento dulce Si por ejemplo Tiene una lata de judía Es que busca Algo más serio En plan De larga duración Porque claro Es una lata de conserva Yo no sé si esto es real Le leí yo también por ahí Yo voy a coger mis cositas En mi carro Y me voy a fijar En los carros Obviamente de las chicas Y vamos a ver si cuadra algo Voy a meter cositas en mi carro Yogurcito griego Yo creo que es una buena indirecta Ahí está Hay que tener siempre La zona preparada Esto siempre hay que ir Bien protegido No está DJ Mario Pero Bustamante No falla El kit completo Se ha pillado a este cabrón Vino blanco afrutado El pescaíto Un clásico No es broma Estoy nervioso Hay una chica ahí Que no para de mirar Hola ¿Qué tal? Perdona Mira La hora de ligar es hoy Sí De 6 a 7 Mi niña No dejes de hablar Plátano En Canarias no son piñas Son plátanos Me falta la polla tú Hay un montón de memenos De gente maquillándose Y preparándose para ir ahí Ay el copi Strike 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 Por lo menos se lo curran Vi un video también De una niña alisándose el pelo Con la plancha enchufando El mercadona Hoy se me ha dado mal Pero mañana vuelvo Está gracioso Dice Aunque algunos lo toman Como un simple juego Otros no pueden evitar Preguntarse si todo esto No es más que una ingeniosa Estrategia publicitaria Lo que es indudable Es que Mercadona ha conseguido De forma directa o indirecta Colocarse en el centro De la conversación pública Beneficiándose de un fenómeno Que sigue creciendo Wow, ya está Ah, pues pensaba que iban a confirmarlo Pero bueno, ya lo confirmo yo Esto ha sido una campaña de marketing Más que todo por eso Por la longevidad que tiene el término De ir a ligar al mercadona De 7 a 8 Que puede ser una cosa Ciudadana Indirecta De no, la gente se ha dado cuenta Que de 7 a 8 va muchos solteros Y han puesto unas normas para tal Ok, pero yo creo que ha sido un bulo Que se han inventado Algunas personas de TikTok De Twitter De Facebook Y que ha terminado pues Generando unas ventas acojonantes En Mercadona Porque sí, están vendiendo más Desde que esto ocurre Ya que hay más gente En los supermercados Y quieras que no Llega y te compras algo Porque ya que vas a comprar Con el carrito y con las piñitas Metes cosas Es una estrategia brillante La verdad En mi caso Yo nada más que os daré un consejo Porfa Si vais al Mercadona Que sea a comprar Vayáis a ligar O consigáis ligar o no No importa Y si os gusta la piña Id a comprarla Aunque seguramente las quiten En determinadas horas Para evitar esos líos De putos críos Ahora No vayáis a tocar los cojones Seáis jóvenes Seáis adultos Estéis muy solos Estéis muy bien acompañados No toquéis los cojones Es un comercio Hay trabajadores Y es verdad que no siempre Se suelen ver demasiado llenos Pero no hagan la vida Más difícil a trabajadores Que ya les cuesta estar Todo el día de pie Moviendo carritos Y cargamentos Y reponiendo Y haciendo movidas De un lado a otro Como para encima Tenéis que estar presionando A putos críos Que están con piña Haciendo el capullo Así que nada Eso ha sido la movida Del Mercadona